Hola, soy Carolina, la coordinadora del proyecto Erasmus de la Universidad Europea y vengo a contarte en qué consiste el Erasmus para estudios, porque debes saber que también hay prácticas Erasmus para estudiantes en varias convocatorias a lo largo del curso. Queremos que te apuntes a esta gran experiencia que yo misma viví porque me fui a Letonia donde estudié Relaciones Internacionales. Y mírame ahora, el camino me llevó a trabajar en una oficina internacional. Nunca sabes dónde vas a acabar, pero sí te aseguro que el Erasmus no lo vas a olvidar porque te va a marcar. Entonces, ¿qué te puedo contar del Erasmus? Es el mejor sistema de movilidad que existe. Funciona desde hace más de 35 años. Enviamos y recibimos varios centenares de alumnos en la Universidad Europea de Erasmus cada curso. Será fantástico que conozcas a los que ya se han ido o a los que ya han llegado a nuestra universidad para pasar unos meses contigo. Erasmus es un programa dentro de la Unión Europea. Te recuerdo que una Erasmus dura hasta 12 meses para alumnos de grado y de máster. No pierdas la oportunidad. Erasmus Plus conlleva una beca cada mes que abona la Comisión Europea. Pediremos las cantidades exactas unos meses antes de viajar, cuando nos lo confirme la Agencia Española de Erasmus se pide. Pero lo que es mejor es que no tienes que solicitarla, porque nosotros mismos te la gestionaremos. En la Universidad Europea Campus Madrid, además, puedes pedir una de las becas Santander Erasmus que nos concede el Banco Santander por buenas notas o necesidades especiales. Esta ayuda no la reciben todos los alumnos. Te animamos a solicitarla. Además, estas becas son compatibles con cualquier otra que tenga un estudiante, tanto en la Universidad Europea como en su lugar de origen o de residencia habitual. Creo que ya te he contado bastante. Ahora revisa todo y para cualquier duda que te surja puedes contactar directamente a tu coordinador internacional. Además, tienes más información en nuestro Instagram, Erasmus App Plus, en el portal del estudiante y en la página web. ¡Anímate a disfrutar la experiencia Erasmus!